El Lattice Deform junto a todos los que van a venir más o menos después, pues casi todos los de esta sección van a responder a lo que son los hooks, el modificador que habíamos visto anteriormente, pero estos hooks, estos ganchos realmente son los que van a mandar información a todos estos modificadores que tenemos de Deform, de Laplacian, de Lattice, todas estas cosas van a ir enganchadas a esos ganchos básicamente que son los otros modificadores. Así que vamos a ver qué podemos hacer con este Lattice, pero que tengamos en cuenta que un modificador por sí solo ya empezamos a no tener mucho uso con ello, así que toda esta sección tener en cuenta eso que es un modificador más otros por encima o por debajo, así que vamos para allá. Muy bien, directamente tengo aquí un ejemplo ya terminado en el que os voy a enseñar directamente lo que se hace con este Laplacian. Nosotros si nos vamos a nuestro cactus, en este caso, tengo aquí un montón de cosas y luego por último tenemos este Laplacian de Form. Este Laplacian realmente lo que hace es corregir la forma de lo que nosotros estemos trabajando y si estamos trabajando cualquier cosa en la que tenemos, por así decirlo, esta transformación con hooks o cualquier cosa, este Laplacian lo que va a hacer es suavizar esas transiciones. Imaginaos que este modificador Laplacian lo tengo desactivado, pues realmente lo que hace es tratar de como entrar, habéis visto un poco con esa suavidad a modificar todas estas zonas de aquí, ¿vale? Pero habéis visto un poco lo que hay por aquí. Y sobre todo eso, que tengamos en cuenta que simplemente esto es que yo si modifico aquí, habéis visto que estoy estirando totalmente, aparte de que mis texturas están programadas para ser por objeto, no generadas, así que por eso también se me están moviendo, pero si yo desactivo este Laplacian, veis el efecto que hace este Laplacian. Realmente lo que nos corrige es el trabajo que estén haciendo todos los ganchos que tengamos de fondo, ¿vale? Así que es un poco el resumen general de este Laplacian de Form. A medida que vayamos aumentando las repeticiones van a ser como más suavizados, pero habéis visto que este ya simplemente con activarlo con un suavizado, una repetición, ya empieza a afectar. Pero eso, a más repeticiones va a intentar corregir o hacer más suave toda esa base, simplemente enganchándolo a la geometría. Así que vamos a ver un poco rápidamente cómo podríamos hacer este setup que me he montado yo aquí para poder transformar nuestro cactus un poco como queramos, ¿vale? Habéis visto que se sigue rompiendo bastante fácil, tendríamos que hacer un montón de cosas, pero al menos podemos hacer cosas curiosas. Podríamos seguir estirando nuestro cactus, torciéndolo y hacer un montón de cosas y este Laplacian lo que nos hace es simplemente corregirnos toda la geometría, lo que sería el horrible si lo hubiésemos transformado casi desde el Edit Mode. Así que vamos a ver rápidamente. Bueno, básicamente nosotros tomando aquí nuestro ejemplo del cactus, este que tenemos aquí y que habíamos hecho directamente, pues para hacer el setup que tenía ahí montado, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que vamos a necesitar el modificador de los hooks y para eso tenemos que irnos al modo edición. Voy a irme al modo wireframe porque me interesa tener como varias secciones. Me interesa por una parte tener lo que es la maceta separada en un sitio, así que con eso echo la selección, hago Control-H y hacemos nuestro Hook to New Object y vamos a ver cómo los modificadores nos añaden nuestro primer hook, ¿vale? Y además este voy a salir porque quiero seleccionarlo y va a ser el único que le voy a cambiar un poco el tamaño porque si no se va a quedar ahí centro, ¿vale? Pero vuelvo desde aquí a mi modo edición, selecciono por ejemplo esta punta porque la voy a querer controlar, Control con más en el numpad hasta donde yo crea y por aquí voy a hacer lo mismo, Control-H y nuestro segundo hook y aquí tenemos ya uno que es el primer modificador y dos el segundo modificador, ¿vale? También vamos a cambiar una cosa seguramente que sea el falloff, pero pues eso, de primeras vamos a terminar de hacer nuestra selección que nos queda esta punta por aquí, Control-H y esta de aquí lo mismo, sumamos un poco a la selección y Control-H New Object. Y ahora mismo ya tenemos por así decirlo lo que serían nuestros empties que están moviendo justamente nuestra geometría. Lo único es eso, que como tenemos muy poca geometría y no tenemos nuestro lattice, pues estamos viendo que el efecto es un poco como si estuviésemos transformando desde el modo edición con nuestra selección, pues tal cual, esto es lo que está pasando, ¿vale? Así que para eso tenemos aquí que ahora, vamos, voy a hacerlo del falloff, voy a cambiar de Smooth todos a Inverse Square, simplemente, solo los falloff. Simplemente el Inverse Square es que funciona un poco mejor para todo este método que vamos a utilizar, así que eso, setear todos los hooks a eso. Y luego vamos a hacer una cosa desde el modo edición, que es que ahora nosotros si hacemos Control-H no vamos a añadir ninguno nuevo, pero aquí en este menú tenemos aquí el seleccionar hooks, pues vamos a tener que seleccionar o sumar a la selección todos los hooks que hemos añadido. Así que Control-H, seleccionamos, Control-H, seleccionamos y por desgracia tenemos que seleccionar uno a uno. Pero una vez que estén todos dentro de la selección, ahora es cuando ya sí que vamos a crear un nuevo grupo de vértices y este lo vamos a llamar ganchos. Y este ganchos, vamos a asignar todo esto, o sea, todos los que pertenecen a ese Empty, por así decirlo, cada uno de ellos, pues los vamos a sumar todos en un solo grupo para utilizarlo en el Latis, que el Latis sea capaz de, o sea, el Latis, el Laplacian, perdón, sea capaz de saber qué es la información que tiene que recoger. Así que tenemos aquí los cuatro hooks y como tengo poca geometría y también este Laplacian va a funcionar mucho mejor con geometría, pues por encima de los hooks vamos a añadir una subdivisión de nivel 1 simplemente para que haya algo mejor de transformación y por encima de este ya vamos a añadir nuestro Laplacian. Habéis visto que para llegar a usar este tenemos que tener una configuración previa, así que no es un modificador de un... de lo añado y ya funciona solo, sino que necesitamos ayuda de otros, ¿vale? Y desde aquí simplemente vamos a decirle cuáles son los que queremos que modifique, que en este caso es el grupo de vértices donde están todos los ganchos unidos, y le damos a Bind. Y una vez que le damos a Bind, por eso también había hecho el de la maceta, si no hubiese hecho el de la maceta tendría mi geometría que estaría como algo así básicamente. Así que tenéis que tener en cuenta que este... Laplacian deform, si tiene una forma en la que tiene como varios picos, por así decirlo, tenéis que marcarle todos los extremos para que se queden enganchados a algún punto, porque si no, ese punto que no enganchéis, ese extremo, ese extremo de un brazo, o de una pierna, o de cualquier cosa, va a quedar súper desfasado, ¿vale? Pero ahora habéis visto que simplemente ahora ya sí que sí, nosotros podemos aquí transformar nuestro bicho, podemos rotarlo, hacer mil cosas, y que vemos que tenemos algún problema, pues nos vamos a la ablacian deform y empezamos a sumar repeticiones. En este caso está muy heavy, o sea, me había pasado ahí mucho, pero yo, por ejemplo, si sigo haciendo esto, habéis visto cómo se autocorrige la forma del otro lado, y si voy bajando repeticiones, vais viendo cómo la geometría también sigue siendo cada vez menos. Nosotros podríamos seguir sumando, ya habéis visto cómo trata de corregirla, pero pues eso, esta es un poco la idea de este Laplacian deform. Yo ahora mismo, si lo desactivo, habéis visto que realmente seguimos afectando esto, y podría ser muy heavy en el sentido de, pues eso, tenemos aquí que esta geometría está así de soportada, sin el Laplacian, y en cuanto se lo añadimos, habéis visto que nos hace un suavizado bastante bueno de lo que es toda nuestra geometría, sigue siendo muy heavy, porque al fin y al cabo también eso. Necesitamos un montón de cosas, control de geometría, tener en cuenta cuál es la zona en la que más geometría vamos a necesitar para poder añadirla. Yo ya ahora sé que estas zonas voy a necesitar más geometría, porque sé que voy a transformarlo justo a esta postura, pues hacer todas estas cosas que necesitemos, ¿vale? Pero habéis visto que Laplacian deform sirve bastante bien para todas estas cosas. Transformaciones rápidas es un poco la manera antigua de poder hacer, no un rig, sino una deformación de un objeto sin tener que recurrir siempre a la trayectoria del rig, pesado, pesado de vértices, grupos de vértices, seguimos utilizando grupos de vértices, pero habéis visto que el uso es bastante curioso. He visto bastantes ejemplos, sobre todo eso, el ejemplo básico siempre está con el transformar un cable, que ya habíamos visto en un vídeo cómo hacerlo con cables dinámicos, transformábamos con los hooks, pero eso, básicamente este modificador Laplacian lo que hace es suavizarnos la forma ya modificada, así que os lo dejo por ahí, no os doy mucho más la tabarra, y lo dicho, pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos, a los Patreons también, y lo dicho, pues eso, espero que os sirva, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.